Ella es Melanie, tiene un mal genético Le pusieron el síndrome de Melanie Oiga, pero ese es mi nombre Sí, ese es su nombre ¿Por qué hacer un episodio sobre la belleza? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Y la pensé yo Cuando... a ver Cuando un niño vio una película Que me impactó profundamente Que fue La vida es bella Entonces, esa película sirve de premisa En este viaje de descubrir cuál es la belleza verdadera O qué es la belleza La visión en realidad sucede en el cerebro No en los ojos Los ojos son sensores, ¿cierto? Pero la imagen, el cuadro, se crea en tu mente No en tus ojos Si tu cerebro falla Aunque tengas ojos perfectamente funcionales No vas a ver Aunque tengas ojos buenos El problema está en el cerebro No en los ojos O sea, no es solo percepción Sino también interpretación No en los ojos ¡Gracias! ¡Gracias!